La Compañera 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 ¿Cómo están mis estimados amigos de YouTube? Ayer no pude grabar el video porque no me encontraba muy bien de mi garganta, hace un frío espantoso acá en Temuco y la gente que vive en Chile sobre todo los cantantes deben comprender la situación que yo paso, porque aquí hace calor después hace frío uno llega a su casa está calentito, sale el aire super helado entonces eso hace que uno quede realmente mal y por eso ayer no pude hacerlo hoy día me estoy tomando un tecito o sea no salud salud estimados amigos porque hoy día vamos a analizar la canción sólo lo que estábamos esperando estimados amigos la canción que ganó la la votación entre las tres que habían que era volver a amar está lloviendo estrellas y sólo y ganó evidentemente sólo y hoy día vamos a ver paso a paso qué es lo que hace este extraordinario artista esta versión esta versión de la canción sólo es la canción valga la redundancia que cantó Cristian Castro en el festival de Viña del Mar del año 2002 era súper joven así que estaba con su voz espectacular la sigue teniendo por supuesto así que vamos estimados amigos a ver paso a paso qué es lo que hace Cristian Castro no vamos a obviar la intro a mí lo que me gusta de esto en primer lugar es el sonido encuentro que por lo menos el sonido al aire está espectacular amigos me encanta cómo suena la batería cómo suena el ambiente cómo están sonando los strings la guitarra todo suena espectacular y viene de verdad y viene de verdad aquí Cristian Castro está comenzando con mucho aire yo lo veo súper relajado lo veo súper relajado a él a pesar de que va a cantar la tremenda canción que tiene unos tonos que ay 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 agárrate caurito y él está totalmente tranquilo cantando con aire cómo poder olvidar pero él hace el vibrato mucho más rápido él lo hace cómo poder olvidar ese vibratito rápido que tienen los capísimos que yo no lo puedo hacer amigos no lo puedo hacer ese vibrato pero estoy practicando que fuiste todo en mi vida él hace una inflexión escuchen como poder olvidar y aquí fíjense la inflexión que hace que fuiste todo en mi vida que fuiste todo en mi vida él canta con aire después cabeza nuevo aire está adivinando siempre bueno Cristian Castro es un experto para dominar todo lo que es voz de cabeza y falsete y voz con mucho aire cómo poder perdonar cómo poder perdonar y ahí también sigue usando lo mismo cómo poder perdonar hace un montón de cosas en una sola frase y súper rápido cómo poder perdonar eso lo hace no lo hace como lo estoy haciendo yo observen cómo lo hace miren eso es aire cómo poder perdonar perdón cómo podré perdonar a mí me cuesta mucho hacerlo con mucho aire si llevo en mi si llevo en mi él aquí miren en esta parte él hace primero con aire si llevo si llevo y el mi lo hace con voz de cabeza si llevo en mi si llevo en mi las heridas y vuelve al aire ahí estamos sacando ya más voz entera ¿por qué? porque evidentemente que la canción tiene que ir increchendo entonces ¿qué significa increchendo? que vaya adquiriendo un poco más de poder a medida que va avanzando entonces él es un capísimo en eso aquí viene un quiebre con cada noche sin ti mi amor para que agarre la fuerza en la segunda parte escuchemos lo que dice acá miren cada noche sin ti mi amor sin ti sin ti esa inflexión se hace por lo menos yo puedo hacerla haciendo vibrar el estómago y después haciendo la escalera con la garganta con la garganta a ver escuchemos miren sin ti sin ti sin ti ti sin ti sin ti sin ti es como que el estómago vibra tiene la base sin ti y uno suelta con la garganta con cada noche sin ti no sé si se si me pudiera explicar estimados amigos amor y ahí vuelve al aire este inmenso dolor y él va apagando con este inmenso dolor para que suene hermoso preciosa la terminación hasta el momento perfecto sin ti 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 yo encuentro como que se como que se entiende poco lo que canta evidentemente eso no es culpa de él porque si él está cantando con aire la amplificación tal vez debió haberle dado más volumen a él en esa parte o si están usando algún compresor que es un instrumento que se utiliza para nivelar digamos la dinámica del volumen para que cuando él cante despacio también se escuche y cuando cante fuerte se baje el volumen entonces por eso no se entiende mucho ahí estamos comenzando ya a entrar un poco en onda para ir ya a la segunda parte de la canción y entrar al coro entonces ya está cantando con bombas enteras como negar que te amé como negar que te amé eso es voz de cabeza no es voz de pecho porque él no dice como negar que te amé sino que dice como negar que te amé descansa aquí y vibra la caja de resonancia aquí arriba hasta olvidarme del tiempo hasta olvidarme del tiempo y va apagando un hermoso es de tu salvación lo pobre mi obsesión si hay algo para lo que Cristian Castro es el capo de capos es para hacer esas figuras ¿cómo poder explicarlo? para 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 y lo hace clarísimo afinadísimo cada parte de la escala entonces observemos lo que hace si no es llegar o sea cantar esta canción es sumamente difícil entonces Cristian Castro es un kamikaze de los cantantes amigos para los que no saben lo que son los kamikaze antiguamente en la segunda guerra mundial los pilotos japoneses se subían a sus aviones y ellos mismos se tiraban encima de los barcos y explotar el avión en el barco con el piloto adentro entonces eso es un kamikaze es como ir a la muerte entonces esta canción digamos yo yo digo que es un kamikaze porque es sumamente difícil cantarla y él la canta igual no más y en los mismos tonos entonces a mí también me impresiona la tranquilidad con la que está cantando la canción entonces esta parte es la que quiero yo llover a mí me cuesta fuiste tú porque él hace fuiste tú mi salvación pero rápido fuiste tú mi salvación a mí me sale medio torpe pero esa es la idea amigos mi locura y mi obsesión que hermosa mi locura y mi obsesión que laecantez hermosa las baladas de este hombre Y solo queda este dolor, que llevo dentro, que llevo dentro otra vez. Veamos eso antes del coro. Que llevo dentro, que llevo dentro, que llevo dentro, con voz de cabeza. Que llevo dentro. ¿Por qué la está cantando así? Porque después el coro dice, solo. Y tiene que entrar con fuerza. Que hermosura. Escuchémoslo. Yo a Cristian Castro le creo todo lo que canta. Todo lo que canta, porque yo creo que para mí, por lo menos, en música romántica, yo creo que Cristian Castro a nivel hispanoamericano es uno de los mejores. Es uno de los mejores, porque es impresionante cómo su gorjeo, por así decirlo, porque es un pajarito cantando. Cómo te llega tan profundo y cómo sus canciones, aparte de ser tan románticas, él la interpreta con una mezcla de romanticismo, pero de ternura también a la vez, estimados amigos. Voy a tomar un poquito más de mi tecito, amigos, porque ando más o menos uno más. Me impresiona porque es a cada rato, es a cada rato, es a cada rato, es a cada rato el juego, la escalera. Me olvidé dónde iba. Hoy, 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 hoy. Aquí, aquí viene. Sigue tu recuerdo. Dentro de. Entonces estar acá, rato, haciendo eso es sumamente difícil para que te salga perfecto. Sigue tu recuerdo. Dentro de mí, dentro de mí, y otra vez, y le da, y le da, y le da. Yo no sé realmente la capacidad vocal que tiene este hombre para cantar eso, porque es impresionante. Es cansador, cansador, amigos, hacer eso. Cansador, vibrato. Y aquí viene como la reflexión. Y el relajo en la voz, pero la potencia no se va. Todo terminó. Todo terminó. No queda nada entre los dos. Es una maravilla, una maravilla. Sin tu amor. Y todo hace súper rápido. Y está cantando ahí con su voz de él. Con su voz de él. Maravilloso. Maravilloso. Disculpenme que yo esté parando a cada rato, amigos, pero es que me encanta como lo hace. Y ahí hace una voz de cabeza, porque ya estamos entrando ya a tierra derecha. Y abre. Es como que primero hace voz de cabeza y después va abriendo a voz de pecho. Escuchámoslo o no. A mí me sale medio ahí nomás, pero yo trato de explicar cómo es, porque es complejo, porque es como cantar primero cerrado. Lo hago un poco exagerado para que se entienda. Ya no sale el sol, ya no sale el sol, ya no sale el sol, ya no sale... Bravo para mí. Ya no sale... Voy a tomar un poquito de té mejor. Salud, estimados amigos. Todo sea por un buen... Un buen video. Escuchemos aquí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, ya no sale el sol, no queda nada entre el sol. Tan perfecto. No queda nada entre los dos. Yo estoy muriendo. Impresionante. Impresionante. En esta parte, miren, yo les voy a decir algo. Esos altos que él hace, que yo voy a intentar, voy a tratar de emular eso, pero yo, imposible que alcance esas notas, se hace con una mezcla de falsetes y con voz de cabeza. Entonces, si tú no estás en un buen día vocal, en un buen día vocal, me refiero a que tus cuerdas vocales estén así como bien cerraditas, apretaditas, para que tú puedas hacer ese tipo de cosas, simplemente no sale nomás. Eso no sale. Entonces, por eso yo digo que Cristian Castro es un kamikaze, porque muchas veces, debido a los nervios, debido a la tensión, debido quizás a cualquier cosa, a lo mejor algún tipo de alergia que a veces a los artistas les da, o que esté un poco resfriado, simplemente eso no sale. No sale. O sea, vamos a ver lo que hace Quima. Solo voz entera, me estoy muriendo. Y ahí va cabeza. Me estoy muriendo. Entonces ahí le sale una pequeña desafinación. ¿Por qué? Porque probablemente no está en su 100% vocal ese día. No le sale perfecto como las inflexiones que hace el principio de las notas con aire, o las notas bajas. ¿Por qué? Porque eso es sumamente exigente, súper exigente. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Hay que apretar mucho para que salga. Entonces debería haber sido. Me estoy muriendo. Y es complejo. Y ahí esa parte, ese como grito, yo no, a ver si me sale, a mí me sale horrible, parezco un gato peleando, ya no importa. Eso se hace con voz de cabeza mezclada con el falsete. A mí, yo hoy día no estoy muy bien vocalmente, pero yo le voy a poner un poquito de rever a esto, porque a pesar de que uno suena muy fuerte, sabiendo ubicar bien el micrófono con una buena potencia y una buena rever, eso suena bien. Esta parte aquí. Por ahí va. Eso es más o menos el asunto. No es como una voz de pecho de tenor arriba, sino que es voz de cabeza mezclada con falsete. Y eso es sumamente peligroso de cantar. Yo esta canción simplemente no. No, 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 no la canto, no, no, en vivo, no, 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 amigos, no. No, 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 no. Guitarista espectacular. Una escala maravillosa. Y vuelvo al toro. Por ejemplo, otra cosa que hay que notar aquí también, estimados amigos, es que después de estar cantando, por ejemplo, esta canción, no creo que haya sido la primera que la esté cantando, debe haber estado cantando ya un montón de ratos, y cuando tú estás utilizando la voz entera mucho rato, cantando por ejemplo, azul, es que este amor es azul, y después otra, otra, hola cómo están, arriba las palmas del público, digamos que la motricidad fina de la voz, si no la usas bien, se te va la motricidad fina, yo he dado muchas veces este ejemplo de la motricidad fina de la voz, que es como por ejemplo que tú estás martellando un montón de ratos, o no sé, en el campo picando leña, picando leña, y después tu mamá te dice, hijito, ¿me puedes ayudar a negrar la aguja? Y tú la motricidad fina la pierdes, entonces la voz es lo mismo, y me sorprende que a pesar de estar haciendo todo eso, en el segundo canto, él llega y lo hace perfecto, sigues viviendo en mi voz, con esa inflexión preciosa que yo no puedo hacer, amigos, no la puedo hacer, amigos, te recuerdo tan bella en mi interior, está usando aire, hay un noto un poquito de cansancio vocal, en esta parte de aquí, un poquito de cansancio vocal, perfecto, cuando la voz tiende a irse un poquito el tono para abajo, es cuando ya la voz está un poco cansada, entonces hay un poquito de cansancio vocal, ¿por qué? porque la canción es extremadamente exigente, entonces a veces es difícil explicar, estimados amigos, lo difícil que es cantar en vivo, porque hay veces que tú no te escuchas nada, nada, si la gente a veces piensa que cuando los artistas cantan, se están escuchando como uno lo escucha en la tele, de adónde, es otro mundo, otro, otro mundo, another world, another world, my friends, y siento en mí tu presencia, cuando se da para abajo, cuando ya estamos comenzando a cansarnos ya, perfecto, maravilloso, maravilloso, veamos esto de nuevo, cómo va cambiando el tono, y ahora utiliza menos aire y está utilizando voz más entera, mira, fuiste tú mi salvación, maravilloso, fuiste tú mi salvación, mi locura, esas cosas tan rapiditas, súper difíciles de hacer, por mi obsesión, y hoy el frío de tu adiós, y hoy el frío de tu adiós, es mi condena, es mi condena, para preparárselo, maravilloso, maravilloso, ya agarra fuerza a la canción, porque aquí nos fuimos ya, nos fuimos al cielo, amigos. Esa voz, esa voz se escucha en toda la Quinta Vergara como una maravilla, como algo volando, qué maravillosa la voz, escuchen amigos. ¡Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón! Qué maravilloso, qué maravilloso, cómo no te vas a sentir identificado con lo que canta este hombre. Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón, doble vibrato, para darle el poder, la consistencia, el romanticismo, y el sentimiento, amigos, solo. El doble vibrato no solamente es onda y es pop, también es sentimiento, amigos. Lo dejamos. Lo mismo. Aquí hace otra cosa distinta. Él no dice, sin tu amor, él dice como, sin tu amor, sin tu amor. ¿Por qué? Porque si canta con la garganta cerrada, sin tu amor, eso es más fácil. O no más fácil, es como, se va a amasar a segura para que le salga bien. Yo no estoy diciendo que él está luchando a cada rato para que la canción le salga bien, porque le sale espectacular, pero es más seguro hacerlo así. Por siempre, por siempre, solo. Él hace, creo que hace como una transición, hay un puente como de falsete, como el que hace, como el... Pop, 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 denme un ritalin, por favor. Ya, vamos a calmarnos. En esta parte es que realmente me emocioné, con esta canción. Por siempre, solo. Por siempre, solo. Hace una transición entre lo que es un falsete y voz entera. En el ejemplo, que siempre utiliza, es un recurso que siempre utiliza Luis Miguel. Él dice, por siempre, solo. Y puede ser, o con cualquier vocal. Ya estamos cantando ya con voz entera Porque la canción ya se fue En esta parte de aquí Ahí aprieta Eso es voz cabeza ¡Anciano! ¡Oh, qué maravilla, estimados amigos! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Oh, y poder hacer eso! Vamos a intentar serlo, estimados amigos ¡Trae los dos! Eso es llevar al cielo una canción A mí no me sale Horrible, mejor ni lo hago ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eso es cuando nosotros pensamos que no tiene nada más que la ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla amigos! Cuando uno piensa que no tiene nada más que la Le sigue tanto más arriba Eso es lo que lo hace grande ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y encima termina con una inflexión final con ese tono Y encima con transición con algo Maravilloso Qué maravilla, qué maravilla de canción Música junto al mar Nos vamos a una breve música comercial Y ya retornamos, estimados amigos No, no nos vamos a una pausa Estimados amigos, yo realmente Pocas veces me emociono con algunas canciones que yo he revisado Pero con esta sí O sea, yo me imagino cómo será escuchar a Cristian Castro en vivo Y debe ser realmente emocionante Yo estoy bastante contento con esta revisión Nos fue muy larga amigos Espero que a ustedes también les haya gustado Para apreciar lo difícil que es hacer lo que hace este hombre O sea, es una cosa impresionante Es una cosa impresionante Impresionante Así que estoy contento, estimados amigos De haber hecho esta revisión para todos ustedes que tanto me la pidieron Y yo ahora me voy a los saludos Amigos de YouTube Porque tengo unos saludos para entregar, estimados amigos Pero mi computador Pero mi computador está más o menos lento Leonardo Pérez Este saludo es para ti Para Ilse No sé si es Ilse Olise Ilse Navarro Dice Hola, ¿cómo estás? Quiero decirle que siempre lo veo Y tengo la campanilla de las notificaciones Alerta para cuando usted ponga un video Quería decirle que lo admiro Su forma de análisis Las letras y el canto de los cantantes Muchas gracias Quería pedirle de favor Poder analizar el video De una muchacha que admiro Su forma de cantar Es Charisse Pempenko Canción One Moment in Time Charisse es espectacular Y por supuesto que vamos a hacer un video con ella Yo creo que si no es con esta canción Podría ser O sea, no podría sol Sino que podría ser Porque la canta de una manera increíble Se lo pediría con todo el favor del mundo Bueno, para ti entonces Ilse Navarro O debe ser Ilse Vamos a hacer un video de Charisse En un tiempito más Cuando terminemos con los otros videos Que tenemos en la lista Si me puede mandar saludos En algunos de sus videos Se lo agradecería mucho Este saludo entonces Ilse Y un abrazo es para ti Bueno mis queridos y estimados amigos de YouTube Yo espero que este video les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que se hayan emocionado tanto Como me emocioné yo Con esta bella canción Que tantos recuerdos Nos traen estimados amigos Eso sería todo Me despido por hoy Los invito por favor A las personas que no me conocen A suscribirse a mi canal A apretar la campanita Para que los notifique A apoyarme también En la campaña de mi Patreon A apoyarme también En la próxima clase y conferencia Que voy a dar el 8 de agosto amigos Inscríbanse Porque va a estar espectacular Sin más Me despido entonces De todos ustedes Con un fuerte abrazo Estimados amigos Y será hasta una próxima Oportunidad ¡Suscríbete al canal!